Jorge, desde Alaurín de la Torre, dice ¿Por qué nos empeñamos en leer los subtítulos aunque el audio de los diálogos esté en nuestro propio idioma? Estoy seguro que no es solo cosa mía. Es tremendo eso. Si pones subtítulo, lo tienes que leer. No puedes evitarlo. Yo a veces me esfuerzo a no leer el subtítulo y estoy como mirando, forzando a mi vista a no leerlo, pero vuelve. ¿Te pones, por ejemplo, en español y con subtítulos en español? ¿De qué estamos hablando? En alguna ocasión ha ocurrido. Por problemas de audición de mi mujer. ¿Quién ha reído? Ya no ocurre tanto. Ya, ya, ya. No, ya no ocurre tanto, porque ahora tiene... Hemos encontrado la manera que no ocurra. Vale. ¿Quieres hablar más fuerte? No quiero hablar de este tema. Pero alguna vez había pasado con cine español que me había dicho no entiendo cuándo hablan. Ya. Y yo, que oigo bien, tampoco. Y se había llegado a poner subtítulos con gente hablando en español. Pero esto ya era más traducción del memble, memble. Ya, ya, ya. Del memblecore. Ya. ¿Y no te pones inglés con subtítulos en inglés? Si no los encuentro en español, sí. Ah, vale. Pero si los encuentro en español, ¿qué quieres que te diga? Me gusta leer en mi idioma. Ya, no, hombre. Sí, pero para practicar inglés es muy recomendable. Sí, había... ¿Te acuerdas que vendían unas... Cuando éramos jóvenes nosotros, había un sistema para aprender inglés que te daban una... Yo cuando era joven no existía ni inglés. Sí. No, lo pusieron más tarde, lo pusieron más tarde, en los años 80. Un VHS que te daban... Sí, no, no hace falta la musiquita medieval. Te vendían un VHS... Sí. No sé cómo se llamaba, Speak, algo así. Sí. Learn and Speak, Movies. Learn and Speak. Era una película y venía con los subtítulos ya... Ah, mira. Porque era un VHS. Sí, sí. Y venía los subtítulos en inglés. Ah, sí, sí. No los podías quitar. No los podías quitar. Porque un VHS no se podía quitar. Podías tapar la pantalla con una cartolina. Claro, claro, claro. La única manera. Ya, ya, ya. He perdido el interés ya en este tema, ¿eh? Cuando que yo... ...por qué se llama... ...y me doy, por qué se llama... ...a lot lavar 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 lavar... Gracias.